Música Ando volao, drogao, tamo en el bloque, sentao Para mi época anticipao, lo que tu juegas me lo pasao Vais en la calle pero pa que, yo pa hacer money no pa joder Ya me aburrí de estar en el parque, siguen tirando pero pa que Dime a que, jugais, baby I told you when I was right Mientras le da yo me prendo un flight, hit on his face and he saw a light Baby I'm bitch and I'm 25 and baby don't g son you to look tight Bitch I'm a boss with me, I don't fight, yo soy el gallo Kikirikai Van hablando que son las calles, pero pa mi eso que vale Tu hazte el malo con tu compadre, yo facturo, quedo contable Tu fardando de que eres pobre, yo del barrio saco a mi mare Se ha cantado no aprieta metales, todos mis combos son anormales Y mi brody es el que vende, pero nunca lo hemos contado Y es por eso que están cogidos, yo lo invierto y saco a mi lado Yo estoy colocando a los míos y tú solo vas colocado Y es que yo sí sé hacer negocios y es que esto ya estaba pensado Suena el bajo y mueve ese booty, baby, love and pee on my movie I got shooters like Call of Duty, I'm on Hootie, she has a Rui I got ups and they wanna do me, lo maté pero yo no fui Rubio y loco pare con tubi, si es peluda parece chubi So here we study some, look back 23 Si él me hizo llorar, so how we make him bleed Tú sabes gastar, pues yo lo sé invertir Cuando se va a costar, ese es mi Airbnb Estoy invirtiendo, mientras de la poli corriendo Metemos arriba al suelo, lo vamos a seguir haciendo Uh, pasamos de mil a millones, pa' tiro a la poli, pa' hablar en canciones No hables que no me conocen, negro los míos siempre están al toque Fuck, yo get in your city, si lo hacíamos es Phiri, yo en Phiri Y tu Brody salió por la TV, yo con tu horn, I'm suckin' en Tiri Llegué aquí siendo real, papi, yo esta foto con poses No me hago la foto por fama, porque a mí ninguno me tose Todo lo hago hit, lo voy a repetir, por más que te jodas estamos aquí Estoy estudiando para sonar así, yo vivo sin meses con sacar un free Yo lo viví, la fama en Madrid, no hay dinero, son to wanna peace Ey, no puede estar chupando pollas y luego se cree me lo va a hacer a mí Holy hoes, G with a G, abre la boca que estoy haciendo peace No me arrepiento porque soy así, me sobran cojones pa' quedar de ti City on lock, largo de three, da igual como vayas, siempre me veo clean Meet me alone with a team, pussies on pink, eat a pussy on lean Ey, 40 G's on the clock, chiki-tac, pow She gon' fuck with a squat, make it clap, bounce Fuck em up with a fake shit, only real people around You ain't tough, you ain't re-re, homeboy, you clown Bada bop, boom, pow F*** Pal de perco con cola y geni, y todo el cubierto que parezco keni Three pussies, they tryna threaten me, and naughty sorby, and they wanna pay me Si tengo droga en la suela el tenis, pero el policía esta fichando el levis Yo, real drill, ey, oh, 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 si ahora la dos ochenta barrio, gang shit Crip pop, kill, bando boys, puh Ooh O O ¡Suscríbete! 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 We've got lots of resources as well. Looks like we're tunneling camping, this lady. Do a little bit of this, you see? Pop one of these down. A little web of balls, yeah. Mmm, stealthy stealth. Hey, I brought cake. Can't be mad, I brought cake. Now you're the one being toxic, I brought cake. Did you bring cake? No he didn't bring cake at all, did he?